Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan este viernes. El día de hoy estoy muy contento, me siento muy alegre y afortunado de tener en el estudio un proyecto que nos llama la atención bastante desde el nombre. Ustedes lo van a ir conociendo, son tres cantautores, son tres grandes músicos y a todos los van a ir conociendo poco a poco. Es que con ustedes mis hermanitos de Perritos Panzones. ¿Qué onda hermanitos? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias a ustedes. Cabe mencionar que es la segunda vez que viene el buen Tellez con nosotros, ya está de regreso en el abismo, una cara conocida, sin embargo ahora vienes con este proyecto, vienen juntos con este proyecto, que ya nos habías comentado un poquito de Perritos Panzones, pero me gustaría saber quiénes son Perritos Panzones y vamos de Perritos Panzones. Yo soy Jorge Vimen. Yo soy Carla Monzón. Ok, ok. Yo creo que es obvia, ¿no? La pregunta, ¿por qué Perritos Panzones? ¿Dónde viene este nombre tan característico, tan peculiar, tan llamativo? Está muy difícil la pregunta. Ok, ok. Es una respuesta muy profunda. Ok. Es el nombre más rebuscado que se nos puede dar. Me imagino, me imagino. Estabas buscando nombres en latín y así. Esperando. Pero bueno, ya a grandes rasgos fue que Carlita iba a la tacunga donde vivo ahí en la vista. Ok. Y se iba a mimir, básicamente. Ok, ok. ¿Ya ustedes la conocían o qué es? No, no le pongas algo comodito y una lechita porque... Ok, ok. A la mimisión. Es Carlita Monzón, que se decía como, ay, soy un Perrito Panzón, y ahí empezó el juego de palabras. Ok. O sea, nada, nada de espectacular como a veces creo que la gente pudiera esperar de... No. Mira, o sea, la pregunta no iba por ahí, güey. O sea, no es como de, ay, no, el gran significado. No, pero... O sea, tu respuesta no nos sirve. No, no, no. No, no, al contrario, no. Demasi, ¿qué está pasando? No, no, no era por ahí, güey, sino... O sea, no es como criticando el nombre, güey. Al contrario, está muy chido. Y lo que mencionamos, lo que hablábamos antes de la entrevista, que es un nombre muy peculiar para el medio en donde se desenvuelven. Porque pues vienen de una escena de un mundo de cantautores, ustedes son cantautores, de folk, balada. Ya no sabemos cómo definirlo. Ya el género está difícil. Claro, pero es muy peculiar, ¿no? Es muy, muy llamativo. Y no, no era como de, ay, un nombre muy profundo. Bueno, cabe destacar que ese momento en el que le pones nombre a tu proyecto es clave, ¿no? O sea, como que siempre quieres que sea así como que, ah, lo más profundo. Y así, la palabra bien bonita y así. Claro. Y nosotros estábamos como que dudando mucho si perritos panzones o una que otra opción que por ahí salió. ¿Se pueden saber? Y de la... ¿Alguna vez pensamos en Kinder, no sé por qué? Kinder Band o algo así. Kinder Band. Random, no sé por qué, pero bueno. El caso es que un día en algún evento, como que se empezó a... como que ya se sabía algo de perritos panzones. Ya nos dijeron si... Era como un mami. Era un mami interno. Y se nos ocurrió, de mame, presentarnos como perritos panzones. O sea, porque creo que alguna vez nos presentamos como Carlita Monzón, Tellez y Vimen. Pero pinche de flyer así, parecía... Más, más, más. Parecía el libro. Sí, parecía el baldor, esa madre. Ocupaba mucho espacio en el flyer, para abreviarlo, perritos panzones. Y ya un día, no sé por qué razón, si dijimos, pues ya, pues sí, perritos panzones. Y armamos el primer flyer que ya decía oficialmente perritos panzones. Y fue como, pues... Listo. Y a veces vale más, no digo, más ya, como comentamos, de nombres reboscados, güey. El nombre de tu banda, de tu proyecto, tiene que ser algo que te represente, güey. Este era un mami que ustedes traían, es algo muy de ustedes. Claro. Pues al final creo que sí queda muy ad hoc, güey, porque su característica, su personalidad es como muy amena, güey. Muy de echar desmadre, muy relajada, güey. No tan así, güey, como se podría pensar, güey. No grabaron las peleas de ella fuera, güey. No, nada. Nada de eso se va a traer. Sí, sí. Sí, aquí le editan, porque, pues en realidad, lo que te decía, en realidad nos odiamos. Sí, de hecho, si va a seguir él aquí, o sea, mejor lo cortamos. No, ¿qué está pasando? ¿Qué otra vez? No, maldita sea viejos tramas de Vietnam. Ok, pero me gustaría conocer un poquito más de cada uno de ustedes, porque sé que cada uno de ustedes tiene un largo recorrido, ya de detalles podemos conocer un poco, pero quisiera saber, empezamos yo creo que de allá para acá, ¿qué onda contigo, Jorge? Sé que has estado en tus proyectos, sé que tienes un largo recorrido. ¿Por dónde empezamos? ¿Hace cuánto tiempo estás haciendo música? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo música? Desde que tengo memoria o canciones, literal. Ok, escribiendo, componiendo, cantando. Pues cuando era Simorrillo, ahorita se me olvidó, pero justo mi hermano me hacía burla por una canción que según yo era mi primera canción, que se llamaba El reloj avanza, se llama con él a la melodía. Ok, ok, ok. ¿Hace cuánto fue? ¿Recuerdas? ¿Qué edad? No sé, iba en la... no sé si en el kinder o en la primera. No, ma. No, pero ya, 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 de Davis, decía hace poquito en una entrevista que fue en el foro El Tejedor. En el foro El Tejedor. ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué? Yo no puedo seguir así, pero... En el foro El Tejedor tenía 18 años y fue como que la primera vez que presenté mis canciones. Ok. Como tal. ¿Ya como Jorge Villarreal? No, bueno, yo soy Jorge Villarreal, pero soy Villarreal Mendoza, Vimen y así. De hecho a Carlita le rompí el corazón cuando se enteró que no me ha pedido a Vimen. O sea, o sea, es falso. Ajá, es mentira. Nos ha estado mintiendo. No, mentira. Ok. ¿Y de dónde viene esta influencia musical? O sea, viene desde casa, viene de familia, tú la adoptaste aparte, desde muy pequeño te lo inculcaron. Todo. Ok. En mi familia hay un montón de músicos desde siempre y... Y pues así como... De hecho para mí fue una sorpresa cuando empecé a ir a fiestas de amigos y así en la secundaria o a la prepa, que pues yo pensé que todas las fiestas de la gente eran como que sentarse y sacar las guitarras y... Ok, ok. Y no, cuando me enteré que era como procura seducirme, que era como ¿qué? O que tú estabas acostumbrado como a estas reuniones familiares, de sacar la guitarra, ¿no? De convivir. Justo, sí, sí. Y no me sé, lamento, volvía, ¿no? Pero sí, más o menos era por ahí y... Y pues ya, ha sido como que intentar, intentar, intentar y ya. Claro. Normalmente, bueno, en la mayoría de los casos cuando uno quiere ser músico, no siempre la familia está de acuerdo, ¿no? Es como el primer impedimento, es como ya... A veces quisiéramos, ¿no? Que dijera, decir, ay bueno, mi familia es músico y me apoya, pero creo que puede ser una navaja de doble filo, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque está rodeado de músicos y la exigencia puede ser el doble. Claro. En tu caso te pasó, o sea, el decir, güey, pues tengo que tocar bien, tengo que hacer las cosas bien, ¿por qué tengo este ejemplo? Justo, de hecho, con teyes que siempre hablo así, tienes un problema con el alcohol, entonces, cada vez que hablamos, las pláticas se ponen profundas. Ah, esas pláticas, esos debates, ¿no? En la peda. Ajá, sí. Son chidos. Sí, y pues ya, yo decía, le decía a ellos que sí, o sea, la verdad es que sí era como que en la familia era de, ay, está desafinado. Y así, güey, pues aguántame, estoy empezando, ¿no? Y eso como que sí fue como, ay, güey, o sea, tengo que hacerlo súper así porque claro. Sí, sí, es raro, es difícil. ¿Y cómo, cómo lo enfrentaste? ¿Cómo te sobreposiste? Pues, bueno, ajá, cuando, cuando dices, güey, estoy bien chato, como, algunas vieron Bob Esponja cuando dices, soy feo, mucha honra. Ok, ok, ok. Así. Ok, ok, ok. Y, o sea, bueno, es desde casa, pero hubo algún momento en el que dices, bueno, yo quiero dedicarme a hacer esto, güey, de forma seria, hacerlo ya de aquí para adelante. ¿Algún momento que te haya quedado marcado? Sí, eh, cuando conocí a Carlita. Ok, ok. Ahora tiene muy poquito tiempo. Antes era como que un, un hobby muy bonito y, y a veces remunerado, pero cuando conocí a Carlita y Tellez se subió al barco también. Ok. Fue como, güey, tenemos, o sea, y que de verdad, de verdad, no es por acá, pero Perritos Panzones, creo que tiene una energía chida o algo, caemos bien, no sé, pero siempre. Maldita sea, güey. ¿De verdad tiene que seguir aquí? No, así, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Termina el programa ya. En la casa hablamos. ¿Qué quieres ir? Apúrate. Cuando conocí a Carlita, fue el momento como que dije, güey, esto se puede hacer y ya. Y también porque su mamá, o sea, Carlita no, pero su mamá fue una inspiración porque me acuerdo que cuando la conocí fue como, como de, oye, mi hija quiere cantar y así, y yo la voy a apoyar y así, y fue como, como que una, una cosa rara porque no, muchas veces los papás dan apoyo y los hijos son, son, son pendejos, ¿no? Me incluyo yo en ese, en ese círculo. Ok. Y Carlita fue como que, güey, la están apoyando y aparte. ¿Quieres hacerlo? Ella lo está haciendo, o sea, entonces fue como, se la está tomando en serio y me estaba juntando con gente que no era solamente tocar la mente boliviana en las pedas, sino que era como de que, ay, vamos a hacerlo bien, ¿no? Claro. Y ya fue, tiene que, ¿dos meses? No, ¿cinco meses? Nah, de perritos panzones yo creo que ya más, ¿no? Sí, de perritos panzones, de perritos panzones ya serán unos cuatro o cinco meses. Entonces, ¿y medio año el conocido? Unos tres, como medio año. Ok, ok. Así, a tu pregunta principal era medio año que dije, sí, va, va en serio. Ok, ok. Y anteriormente de perritos panzones has estado en tus proyectos, puedes encontrar un poquito de tu sector, porque dices que hasta incluso llegaste ya a generar enero de los músicos. O sea, sí, no como de regalías en nada. Sí, no, no. Pero he tocado en... Tocadas. Ajá, sí, tocando siempre mis canciones. Pues en muchos, 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 muchos lugares. La anécdota más saca cool, pues el lugar más chido que me toqué fue en el Zócalo. No. Y no toqué como así, como que, ay, vengan a ver a Jorge Viveno. Ajá. Unas bolsas, no son camerinos, ¿verdad? Ajá, 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 ajá. Ok, ok. Pero, ok, o sea, ¿fue concepto solo de ellos o fue la Semana de las Juventudes? Fue la Semana de las Juventudes, justo. Y fuiste con Jorge, ¿ya con Jorge Viveno? Sí, íbamos con un colectivo. Ok. Pero, sí, de hecho íbamos con Salvador antes de llamarse el mismo de antes, que ojalá algún día venga, es un crack. ¿Le metes en esta viento acá? Edu Espinal, su hermano, no, Edu no iba, Ángel Espinal, Luciana Castellani, una morra argentina que canta precioso. Todos canta autores. Todos, ajá, sí. Ok, ok. Y, y ya. Y sí, tocamos unas ocho horas antes de los babazónicos, ya habían como tres personas en el zócalo. Haciendo pila, güey, ¿no? Haciendo, ajá. Estuvo bien raro ese día porque yo toqué una canción que se llama El Viento. Ajá. Y nadie me aplaudió y fue como, este fue un momento de mi vida. No, ajá. Y después me dijeron, ah, güey, perdón, estabas apartado. No. Maldita sea. Sí, estuve. Eh, anécdotas, ¿no? Para, para contar. Su ser, su ser. Claro, claro. Ya, ya, casi para, para cerrar contigo. Ajá. Eres cantator, bueno, escribes, cantas, tocas guitarra, algún otro instrumento, ¿por dónde empezaste también? Por la guitarra. Por la guitarra. Sí. ¿Tocas algún otro instrumento? Ah, o sea, tocar, tocar. Sí, bueno, ¿cuándo hacer? O sea, de qué. Sí, o sea, tengo un cuatro venezolano, alguna vez hice algunas cositas con el piano. Ok. Estaba en una iglesia y tocaba la mandorina y el contrabajo. Ok. Me compré un violín, pero nunca lo pude hacer. Es como tocar la mandorina, pero ajá. Ajá. O sea, ¿mandorina y el contrabajo al mismo tiempo? No. A veces. A veces. Y volvido. Ajá. No, no, no. O sea, era como... Era, 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 era muchísimo. Suena que, suena que estaba muy callado. Bueno. Ajá. Ajá. Y con el otro tiene el pandero. Y un midi, güey. Sí. Ajá. 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 Pero bueno, tal vez no. De verdad, tienes que seguir. Ajá. Lamento decirte que sí, amigo. Ajá. Ajá. Las entrevistas, en teoría, siempre tienen que terminar los que la empiezan. No siempre ha pasado, pero... Ajá. Ajá. Procuremos que terminen los que la empiezan. Ya, hay que ver nosotros. Después, guau, el no, no siempre ha pasado. No siempre ha pasado y haz un permiso de que... De que si te quedas, no tienes nada. Nada que la edición no pueda arreglar, güey. Ok, ok. Bueno, bueno, perdón. La iglesia, bajo y mantelé. Ah, sí, o sea, es que casi todos los instrumentos de cuerda, o sea, cuando, créanme cuando entiendes un poquito la... pues, cómo funcionan las... Los instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda, sí, es como un poquito más... más entendible lo demás, ¿no? Ok, ok. Perfecto. Pues vamos, ya vamos, cerramos contigo y vamos con Carlita. Quisiera saber, este... ahorita que lo comenta, tengo entendido que entonces tu influencia musical, tu inspiración musical, sí viene de casa, o sea, sí fue desde ahí. ¿Tus papás tocan, tu mamá toca algo, canta algo, hace música? Por parte de mi mamá, la familia de mi abuelo, todos cantaban, entonces pues mi mamá es como... o sea, también canta, pero pues ella sí lo hacía como... porque, o sea, hobby, no era como, ay, quiero hacer esto. Ok, ok. Y es un amigo de ella que me conoce desde chiquita y pues yo siempre le dije tío. Ok, ok. Y este... igual desde que yo tengo memoria desde muy bebé, eh... O sea, ella... Este... me hacían pues siempre mis fiestas de cumpleaños y así, y él iba a tocar siempre a mis cumpleaños. Ok. ¿Hubo algún momento que te haya quedado grabado tu primer acercamiento musical, no sé, un disco, una canción, un grupo, algún momento que dieras, ay, güey, a partir de ahí, me gustó la música, güey, a ver. Yo creo que desde que me cantaba Los Tres Cuchinitos, a mí, de verdad, esa canción... ¡Uf, joya, güey! ¡Qué gran banda! De hecho, esto puede ser un meme. Él, o sea, yo lo tenía... Ah, o sea, este amigo. Ajá, este amigo... Ok, 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 ok. La podía cantar cinco veces porque yo pedía esa canción. No sé que tenía esa canción, pero me gustaba mucho. Ok. Entonces, desde ahí, pues, él como que me empezó a, pues, a subir con él y así, o sea, muy bebé, de qué, cuatro años, cuatro años, muy chiquita. Ok. Y, este, pero nunca fue como, nunca concienticé que yo quería, pues, la música. Dedicarte a esto. Ajá, entre, pues, a la primaria y, pues, lo normal, ¿no? Que el coro y las muchas coloniares y eso. Ajá. Y, este, ahí fue donde yo me di cuenta que, pues, no lo hacía tan mal, ¿no? Ok, o sea, entraste a coro. Ajá. Ok. Entonces, me empezaron a subir a cantar a mí sola en las noches coloniales y así. Siempre hay como estos concursos interescolares, ya sea del himno o de música tradicional. Irás a participar en el himno. El himno. Ajá. No, sí, siempre había, al año, siempre tocaban el himno. Bueno, no sé por qué haciendo un concurso del himno. No, güey. Justamente en... Rolón, dice. No se puede contigo, amigo. No, sí, no, sí es un rolón. Justamente en la secundaria hicieron un concurso, así de que secundaria y prepa, porque en mi escuela había dos. De las dos. Ahá, secundaria y prepa. Y, este, ahí, pues mis amigos justamente de la secundaria me decían como, ay, pues mete, y no sé. Va. Ahá. Y me metí, eh, no gané. No, 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 no. Pero estuve, lo importante es que estuve. Pero, pues, desde ahí como que le empecé a tomar más importancia que, pues a la gente le gustaba en sí como cantaba y así. Claro. Y en algún momento empecé a prepararte, lo hiciste de forma autodidacta, estuve buscando una clase, en una escuela de canto. Yo toda la prepa dije que quería estudiar medicina forense. Ok. Toda la prepa, me gusta mucho, pues, leer sobre ciencias forenses. Ok. Y yo decía que iba a estudiar medicina forense. Entonces, llegó la pandemia y, pues, como que dije, como que no tengo vocación para ser médico porque, pues, soy muy sensible. Entonces, como que no, yo no iba a poder con eso. Claro. Y empecé como a cantar en mi casa. Porque no tenía, o sea, para empezar tenía el horario bien volteado de que dormía a las seis de la mañana y me levantaba a las diez de la mañana. Ok. Y, pues, este, pues, ¿qué hacía? ¿Dormías cuatro horas? Lo que te hacía, oye, es nada. Entonces. En la pandemia, pues, se puede dormir más, hubieras descansado más, ¿no? Eh, empecé como, pues, ya no me daba sueño en todo el día y, pues, mi mamá trabajaba en un hospital y, este, pues, estaba con mi hermana, con mi hermano, con mi hermano solita todo el día. Y, pues, mi hermano era como, ah, me aburres y se iba a su cuarto. Entonces, yo empecé a cantar solita y después empecé a subir videos a mi Insta y así de que, ay, no sé, cualquier cosa, ¿no? Ok. Y, ahí fue donde me di cuenta que, pues, como que me gustaba la música y había algo ahí que, pues, estaba padre y que, pues, podía hacer algo. Talento. Mi mamá en la pandemia me compró un teclado y, este, y, pues, así de que videítos de YouTube y así. Ok. Y, este, pues, ya un día me acerqué a mi mamá y le dije, oye, ¿qué pasa si te digo que no quiero estudiar Medicina Forensica y quiero estudiar Música? Ok. O sea, ¿cómo lo tomó? Digo, no es un momento fácil. Mi mamá me dijo. Más después de un momento de caos como es la pandemia. Ya sabía. O sea. Ah, sí. Ya sabía porque, digo, te levantas cantando, te la pasas cantando, te duermes cantando y, pues, ya, después de eso me regaló un micrófono de los que trae como, o sea, es recargable y trae como diferentes voces. Ok. O sea, ese micrófono era para mí, mi hermano lo ocupó porque traía la voz de las ardillitas. Entonces, mi mamá dijo, pues, mientras a ti te guste y lo hagas con gusto y te levantes a trabajar con gusto, así sean las cinco de la mañana o te vayas a dormir muy tarde, mientras estés contenta. Haciendo lo que te gusta, ¿no? Claro. Pues, está bien. Claro. Y de ahí hice examen para la FAM. Ok. Para hacerle conocimientos, pero no tenía un papel que avalara ni tres años de estudio para entrar a la FAM. Claro, claro. Pero, pues, decían como, pero, pues, tiene lugar, ¿no? O sea, se supone que no te dejan ni siquiera inscribirte si no tienes ese papel. Ok. Pero yo, pues, me inscribí al concurso. Ajá. Y, pues, mi mamá fue a hablar así como con la directora. La verdad, ahí sí fue como un bajón de que, o sea, yo estaba así volada de que, ah, la música y no sé qué. Y en ese momento fue como, estoy estudiando música, pero... ¿Cómo enfrentar este golpe de realidad, por así llamarlo? Pues, estuve deprimida. La verdad, no sé cómo volví a, pues, como a crecerme. Qué curioso, ¿no? Digo, quieres hacer un paréntesis porque, digo, descubres tu ocasión en un momento de caos que fue para todos, como fue la pandemia. Un momento, yo creo que muchos nos encontramos, nos reencontramos en tu caso, te encontraste. La música te ayuda a salir como de este agobio, por así decirlo. Y de pronto llegas a la escuela y otra vez para abajo. O sea, fue volver a empezar. ¿Cómo lo afrontaste? Sí, aparte hubo ahí una persona que, o sea, yo llegué y dije, o sea, tal vez no tengo los conocimientos de la escuela, pero yo quiero estudiar música. O sea, no, no estoy nada más como por un hobby. Y ella, pues, me decía como, no, pues, no... Ya di unos nombres, Carlita. Aquí te viene a contar todo, dice. No, no tienes presencia, vas a terminar siendo un músico X. Este, yo soy profesor. Y tú, pues, no. O sea, no tienes los... No tienes las herramientas. Ah, no es lo peor que se puede hacer, güey. Entonces, pues, fue como... O sea, lo estaba intentando y... Entonces, andaba yo como toda bajoneada y mi mamá me dijo... A lo mejor no eres la hija de Pepe Aguilar o de quién se te pueda ocurrir, pero, pues, eres mi hija y yo creo, pues, no. Y ahí empecé como... Sí, no, más o menos. Y me inscribí a Fermata. Ok, ok, ok. Pero, pues, ya estás ya en plena educación vocal y todo. Me inscribí en Fermata y empecé a estudiar producción, ingeniería, bueno, llevamos de todo. Ok, ok. Y yo dije, o sea, sí me están enseñando, pero yo siento que hay algo que me falta. O sea, necesito absorber más conocimiento. Claro. Hice mi examen a la de iniciación musical del INVAR y también me quedé. Ok, ok, ok. Ah, perro, ah, perrito. Y entonces estoy estudiando en esas dos escuelas y, pues, estoy como... Pues, sí me estoy tomando en serio que quiero esto, o sea, no... Sí, lo estás haciendo de forma profesional. O sea, lo estás tratando... Bueno, estás dando la seriedad que merece y la mayor seriedad posible a esto. Pero, digo, en tu caso, creo que tanto en la música pasa algo muy parecido como en la cocina, ¿no? Es que hay veces que chefs, ¿no? O alguien que esté estudiando gastronomía, si no naces con el sazón. O sea, el sazón, por muchas escuelas que tomen muchas carreras, nada te lo da el sazón. En tu caso, creo que tenías el talento. A pesar de que no tenías como el papel o no les quedaba en la fan, tenías el sazón para hacer las cosas. Y teniendo eso, y qué importante es en este caso el apoyo de tu familia que te dijo, bueno, o sea, tal vez no está esto, pero están estas opciones, que el no haberte cerrado es que te digo, oye, ya no puedo. Que muchas veces pasa, o sea, pasa que a veces tenemos el apoyo, ¿no? Que tenemos el talento, pero se nos cierra el mundo, ¿no? Y ya no damos ese paso, no vemos más allá. En tu caso, lo hiciste, lo estás haciendo y creo que, pues, enhorabuena, ¿no? O sea, hay camino por recorrer. Ahora me gustaría preguntarte, ahora que ya estás con este proyecto de Perritos Panzones, que ya estás con educación musical, ya estás en el mundo real de la música, que no es sencillo. O sea, ¿cómo ha sido adaptarte a este panorama, a este entorno, al decir, wey? O sea, hay muchos de los dedos entre músicos, el ganarte un lugar entre músicos, el ganarte un respeto. ¿Cómo lo has vivido? Yo creo que lo que más me ha ayudado es que me metí en la cabeza que no tenía que hacerme chiquita para caber en algún lugar de esto, o para que me aceptaran tenía que hacerme menos. O sea, tenía que creerme que, pues, sí podía y que sí sabía hacer las cosas. Claro. Tuve que tirar el miedo a que me rechazaran, a que me dijeran que no muchas veces. Gran parte de eso fue que, pues, empecé a tocar en la condesa y había gente que, pues, apenas te acercas y te corren. O sea, como, no, wey, no te voy a dar nada o... Pero es que también don, digo. Sí. Te fuiste directo al punto, wey. Sí, creo que gran parte de que yo me hiciera consciente de que no a todos les vas a gustar o que hay gente a la que le vas a gustar, fue ir ahí porque, pues, iba y había gente que me decía qué padre y había otra que no me pelaba o... O sea, tuve que aprender a no tomármelo tan personal el que no me pelaran. O sea, ya ahorita es como, ah, ya, o sea, lo tomo como juego. Y antes me preocupaba mucho el hacer mal las cosas o que, no sé, cualquier gallito me causaba mucho conflicto y ahorita es como, es algo natural. La verdad es seguridad, ¿no? Y ya, sí. O sea, por así decirlo, fuiste, pues, músico urbano, ¿no? Estos músicos que andan en la calle, pues, tocando y ganando su lugar y es... Y a veces los vemos malos, los vemos de arriba para abajo, pero eso te da muchas tablas, ¿no? En cuanto a seguridad, como comentas, y también el desenvolvimiento escénico porque te enseña a ser tú, a dar tu show a pesar de que así te escucha una persona, te escucha en miles. A veces los músicos queremos llegar y tocar directo en un escenario grande, decir, ah, huevo, voy a ser músico y voy directo para allá. Y no entendemos la importancia que es picar piedra. Creo que tanto en el caso de Jorge Montellas que nos contó, y en tu caso han ido poco a poco, pues, picando piedras, subiendo peldaños, y creo que se está viendo en este proyecto de Perritos Panzones el resultado del esfuerzo de cada uno por separado. Ahora, no sé, tengo entendido, corríjame si me equivoco, ¿tuvo fue de ti la idea de unirlos? ¿Fuiste la culpable de que se unieran? ¿Cómo es que surgió este proyecto? ¿Cómo se integraron? ¿Quién conoció a quién? Esta historia es muy graciosa. Esta sí es pregunta ya. Yo iba, bueno, ese día, en ese entonces yo estaba en mi servicio, luego me iba a la escuela y el gimnasio, llegaba a ensayar con él y así. Pero antes de eso, pues, igual, fue un martes o viernes, me acuerdo, algo así. Un viernes, un viernes, un viernes, un viernes, un viernes. Un viernes, un viernes, tres, cuatro, cuatro de la tarde. Un viernes. Yo salí con mis amigos y mi mamá me habló como, oye, ya vienes y no sé qué, fui al Yosatlán a ver un show de jazz y ya le dije como... ¿Al Yosatlán a ver jazz? Ajá. Ok. ¿Yosatlán? No, no, no. Y, pues, mi mamá me dijo, oye, una de sus mejores amigas es Marta. Ok. Ella se llamaba Marta. Ella se llamó Marta. Sí, Marta se llamaba así. Y me dijo, oye, oye, voy a ir con Marta al breve espacio, vamos, para que conozcas. El breve espacio, ok. Entonces yo dije, bueno, vamos. Creo que empiezo a entender por dónde va este asunto, ¿no? Con el breve espacio, ok. Llegamos al breve espacio y había un vato ahí, bien solo, allá atrás. Un viernes. Drogándose. Pero, pero, pero así como, como que raro, ¿no? Sí, así, rarito, que es aquí. Random, ¿no? Que es aquí. Ajá, sí, sí, sí. Entonces yo estaba sentada con estas dos señoras que son todo un personaje y, este, pues, o sea, yo no, o sea, topaba la trova porque a mi mamá le gusta, pero no, nunca había sido como, ay, voy a ir a un show de trova. De trova, claro. Y, entonces, había un señor ahí tocando de aquí, ay, bien padrísimo. Y, entonces, dice como, ay, este, ¿qué quieren escuchar? Y, no sé qué. Yo dije algo así de que, ay, yo conté algo de Bad Bunny. Y, pues, este jovenazo se empezó a rir. Ok. Y, entonces, pues, pasaron las dos. ¿Qué quieren escuchar? Y ya los tres cochinitos, por favor. Por favor. Bandote. Este, empezaron mi mamá y su amiga a beber. Ok. ¿Empezaron? Bueno, ya estaban a mitad de su noche. A ver, eso ni se hacen los eventos. Y, este, mi mamá, pues, bueno, él se acercó, nos acercamos. El punto es que terminamos juntos. Ok. Y, mi mamá les dijo, ay, pues, ella canta y no sé qué. Para esto llegan como las tres de la mañana. O sea, salimos bien tarde de ahí. Ok. Y, este, Jorge me dijo, ay, pues, hay que, voy a tener un show de puras morros aquí en la terraza y no sé qué. Para complementar el Breve Espacio, tú andas ahí, ¿no? Involucrado un poco en la organización del Breve Espacio. Sí. Para que la banda entienda, ¿no? Porque, o sea, nosotros estamos teniendo que está pasando y la banda no sabe qué. Para el de 10 segundos. Para el de 10 segundos. El Breve Espacio es un lugar que tiene 28 años. Muy breve. 28 años. Existiendo y ha pasado músicos así bien cabrones por ahí, como Carlita, Jorge Drexler. O sea, gente ya bien pesadota. Ok, ok. Y, pues, nosotros, a veces los tres, a veces nada más alguna parte, organizamos eventos ahí para darle, pues, voz a un montón de cantos nuevos que hay y que no siempre tienen micrófonos. Claro. Y esa es la importancia, ¿no? A veces sobramos músicos, sobramos gente que quiere ser escuchada, pero falta gente que nos escuche o gente que sepamos escuchar. Es muy importante, como contamos en tu entrevista, esta banda que organiza eventos que está buscando talentos que los quiere dar a conocer, y esa labor no es fácil y no cualquiera como que la asume, ¿no? Para hablar contigo, Carlita, no sé, me llama o me parece muy curioso este momento, ¿no? De tu mami diciéndole a Jorge, no, mi hija, canta. O sea, tu mamá ya como tu manager, tu representante, ¿no? Diciendo, no, qué chingón que creas, sí, y que sea tu mayor fan, ¿no? O sea, muchas veces nos cuesta trabajo, la gente nos acepta, la gente que nos escucha aprueba en su trabajo, pero no siempre es desde casa. Su mamá la vende caro, ¿eh? Sí, o sea, mi mamá yo creo que ha sido como, bueno, gracias a ella no, tan solo en ese momento de la fam, no me dejó que, pues, me cayera, porque sí, se me cerró el mundo y dije, no, no sirvo. Y ella me dijo, ve, o sea, todo lo que has hecho musicalmente ha sido porque te llega, porque lo sabes hacer, o sea, O sea, en realidad, sí, ahorita, pues, ya trato de buscar mi camino en la música, pero cosas que yo hice pequeñitas referente a la música me llegaron porque me buscaron, no porque yo lo buscara. Ok. Entonces, sí, mi mamá ha sido como, este, sí, así de que, y canta más fuerte, y no sé qué, y aquí hay que subirlo, y tienes que respirar así. Báyate. Báyate. Duerme más de cuatro horas, ¿no? Sí, me lleva, cuando, cuando vamos a cantar, y así me lleva mi leche con chocolate, porque, porque si no hay algún momento en el que ya estoy muy cansado. Sí, cabe mencionar la leche con chocolate, es la primera persona que entrevisto bebiendo leche con chocolate. No me ha tocado con agua, rizco, chela. De hecho, no accede a ningún evento, entrevista, o cualquier tema. Es parte del category, ¿no? Sí, 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 si no hay, si no está incluido, no. Y vienen marcas que no vamos a mencionar, pero específicas. Ah, es lo que vi, ¿no? Si están, no, no, es de sabor. No, y aparte decir la marca, pero no es del sabor, te la escupe, o sea, es... Me imagino un poco. Ah, me imagino. Es especial. No, es cierto. Ok, pues cerramos contigo, hermanito, ya un viejo conocido del abismo, ya amigo, bueno, nosotros te consideramos amigo. Quiente, cliente frecuente. Del abismo, exacto. Quisiera saber qué onda contigo, cómo vas. En algún momento en tu entrevista nos comentaste Raybonel, veo que ya se reactivó ese proyecto. Cómo va todo, cómo va Estelles, cómo va Raybonel, y vas a sacar ahí unos temillas. Pues sí, ahí estamos movidos con todo tipo de, que sí, eventos, que sí, grabaciones, todo este rollo. También lo lanzabas, ¿no? Sí, 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 justo. Ahora están trabajando juntos. Sí, muy de la mano. Todo ese rollo que comentaba de que a veces hago eventos y así, pues iba muy relacionado justo con lo que hace este Jorge del Espacio. Ok, ok. Sí, de hecho empezamos primero en un lugar anterior al del Espacio que se llamaba Multiforo 105. Y, sí, sí, primero era eso, luego pasó esto, llegó lo del breve. Y, este, pues también quería mencionar rapidísimo la forma en la que yo, pues digamos que me integré. Sí, coló, sí, coló. Bueno, ¿cómo parece? No lo hemos podido sacar ahora. Bueno, bueno. No lo hemos podido sacar. Bueno, yo lo que sé es que algún día un amigo llamado Jorge Bimen me dice, oye, no, pues sí, conozco. Sí, luego, luego. En el nombre te das cuenta todo. Bueno, ni siquiera se pide así. Todo falso. Todo mal, todo mal. Bueno, el caso es que él me dice, este, no, pues hay una chava que canta muy chido. Por ahí estoy viendo, y a lo mejor hacemos algo juntos y a lo mejor, este, vemos qué onda, ¿no? Y yo dije, ah, pues padre, a ver qué, a ver qué, este, a mí en lo personal me gustan mucho los proyectos con voz femenina. Una banda, un conjunto como el que tenemos nosotros, no sé. Pero la voz femenina a mí se me hace como que tiene un rango inmenso. A veces puede ser desde muy grave hasta muy altísimo. Desde muy dulce hasta muy... Desde muy dulce hasta muy violento. Sí, entonces, pues para mí fue así como que muy interesante de que, órale, pues, ellos dos tienen muy buena sinergia en lo que hacen juntos. Apenas se están conociendo, están tocando ahí unas rolas, no sé, pues vamos a ver. Y creo que ya, de ahí en adelante todo se fue dando así como que muy, este... Yo le llamo como que esta bolita de nieve positiva. O sea, como que en vez de ir hacia abajo y que va a destruir cosas, como que va hacia arriba y está llenándose de... No sé, de la nada nos empezaron a invitar a... Que si este evento, que si este open mic, que si este tipo de cosas. Y, pues, creo que me ha gustado la sinergia y, pues, por eso... Ok, una serie de eventos afortunados, ¿no? En este caso, como que se han ido enlazados. Básicamente. Ajá, sí, pero como que como efecto dominó. O sea, como que uno a uno, creo que esa ha sido como la energía que ha tenido. Ok. Y todo esto a la par de que ya resurgió Rayvon, ¿cómo va con eso? Pues, muy chido, sí. Sí, es este, como lo comentamos el otro día, es un poquito retador tener diferentes proyectos. Totalmente. Pero yo he sido desde siempre, pues, como fiel creyente de que en esta industria, no es que sea como las relaciones interpersonales de que, ah, tienes novia y tienes una y ahí te quedas y ya, porque no se puede, ¿no? Yo creo que... Ah, polígamo, muchacho. Música. Exacto, sí. Música, porque yo creo que aquí se trata como de que mientras más hagas... Somos la otra. Somos la otra. Yo creo que aquí mientras más hagas, mejor. O sea, porque... Sí, pues, entro más abarque. Sí, entre, más que abarcar, yo lo veo como un tema de realmente que tenazca hacerlo, ¿no? O sea, si a mí no me hubieran nacido, este, conocerlos y... Molarte y... Pegarte y... Invitarme solo. Si no te hubieran metido como a la humedad. Si no me hubieran invitado solo, no sé qué estarían ellos haciendo. Muy bien, muy bien. No, aparte, o sea, que está interesante esto porque muchos dicen que el que mucho abarca poco aprieta, güey, pero en tu caso, te has, o sea, te has dado como el tiempo y la constancia y el compromiso de enfocarte en todos, güey, o sea, y no aflojar ninguno, güey, ¿no? Sí, pues es que cada uno tiene su momento y, pues, la verdad, también, también es difícil, también a veces no todo marcha como quisieras. Claro. A veces también el tiempo sí te juega un poquito en contra y las cosas y el presupuesto, mil detalles, ¿no? Claro. Pero, pues, uno intenta y yo creo que si lo haces porque de verdad te gusta y quieres estar ahí, te nace. Claro. Creo que eso resulta importante, ¿no? De hecho, ahí, un pequeño paréntesis, un día estaba hablando con el Nieto y fue como de, oye, ya viste, me dijo el Nieto, oye, ya viste que Tellez va a estar tocando en tal lugar. Ah, sí, güey, pero ahora con quién, güey, ¿no? Ah, no con tal, güey. Y de pronto llegó otro. Oye, oye, ya viste que Tellez va a estar tocando. Ah, sí, güey, ¿ah, con qué sorpresa nos va a aparecer este sujeto? No, y no, y te estoy honesto, soy admirador muy cañón de gente como Dave Roll, Damon Alvarn. Ah, ¿por serio? Este, que son gente que ha demostrado que se puede ser muy chido en esta banda o en otra o solo, o sea, porque, pues, si es lo que te gusta ser, pues, ahí vas a estar y no te va a pesar y lo que decías tú, ¿no? O sea, si son las cinco de la mañana y tienes un llamado a las cinco de la mañana y tienes que, lo vas a hacer, ¿no? O sea, porque te gusta y... Y aparte, por ejemplo, el caso de Dave Roll, es que donde esté, güey, lo escucha y sabes que es Dave Roll, ¿no? Tiene su sello, güey. Sí. En tu caso, ¿cuál sería el sello T y es? El sello, ay, pues, sí, creo que a mí me encanta la armonía. Ok. Más que un solito principal que tiri, 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 soy la melodía, soy lo principal y estoy soleando. A mí lo que me gusta es cuáles son los acordes que están llevando a la canción, ¿no? Así como que uno, dos y tres, cuatro. ¿Clara la atmósfera? ¿Y el paso de los acordes? Lo que abraza la canción, lo que le da un camino, ¿no? Ok, ok. Porque la melodía siempre es como lo principal y que se luce, o un solo, ¿no? Ok. Pero los acordes que componen como el ambiente al que te transporta la canción, yo creo que ese es mi... Tu sello. Lo que tratas de... Lo que mucho me enfoco, sí. Totalmente, totalmente. Y ahorita que nos comentabas sobre los eventos, quisiera saber, porque van, están muy movidos, como les comenté antes de la entrevista, güey, o sea, casi casi, mínimo al mes, unas dos, tres tocadas, están movidos, güey, qué pedo, ¿cómo van con eso? ¿Cuál fue su primera presentación como perritos panzones? Creo que ni siquiera perritos panzones, o sea, todavía no se llamaban nada como comentación. De hecho, agradecimiento a Halloween, el francés más nexa de la humanidad. Saludos. Saludos al polito. No sé cómo se dice saludos en francés, pero saludos. Saludos. Ok. Bueno, no tiene nada que ver él con la historia. Ok. Pero lo querías saludar. Pero lo querías saludar, sí. No, ese güey fue el primero que nos dio un lugar. Ok. Tocamos en la casa de Rolny que estábamos hablando hace poquito, gran lugar que ojalá algún día vayan. Ok. Muy chido. Me suena como una peña, güey, casi casi. No, es que es mejor, porque una peña es como aburrida, o sea, bueno, no sé. Pero la casa de Rolny está muy chida. Porque ahí hicimos un... Estuvimos en el Rolny Mike los tres, pero nada más como de cotorreo. O sea, de hecho, creo que nunca habíamos sacado junto a los tres dos, sí. Si acaso habíamos ensayado, ¿no? Si acaso Tellez se había colado ahí. Ajá. Estábamos caminando y yo tocando y de repente digo Tellez. Yo estaba chismoso. Así como, oigan, puedo, y ya estaba haciéndolo. Ya está aquí, güey. Pues ya llegaste, güey. Pues ya traes tu guitarra. Sí, no, y... ¿Qué haces aquí, güey? Te haces con todo globo, güey, su peluche. ¿Qué haces con ustedes? ¿Qué haces aquí? Dijiste que tocaba bonito. Bueno, y en casa de Rolny nos aventamos un open mic. Y fue como que ahí creo que empezó la bola de nieve, ¿no? Ok. La bola de nieve. De buenas coincidencias, claro. Sí, porque ahí nos vio este personaje, Polo Wind. Entre varias otras personas chidas. Sí, ahí te comentó a ti que pues podía ser un poquito como una invitación a este espacio que él tiene que se llama Terraza MX. Gran lugar también. Ok, ok. Y esa... Estuvo en ahí, ¿no? También. Sí, fue la primera presentación oficial. Ok, ok. Ah, no, no, ¿verdad? No, 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 que en ese entonces todavía nos presentábamos como... Jorge, Tellez. Éramos Jorge, Tellez y... Claro, ok. Y así como Sasha, Benny y Eric. Ok. Por poner un ejemplo. No, no, no. Pero este... Y luego, ¿qué fue? Yo creo que ese, otro y al tercero creo que ya nos decidimos, ¿no? Por Panzones. Con... Con... Sí. Fue uno en... En este foro del 2-5... Fue el... El que organizó al del 2-5, ¿no? Que me comentabas cuando viniste. Vamos a tener un evento, se va a llamar Porritos Panzones, si no mal recuerdo. Ay, es que justo... ¿Cuál fue el primer evento oficial en el nombre de Porritos Panzones? El de Brodespacio. El de Brodespacio. Ah, sí, sí, sí. Ok, ok. Es incerte. Sí, sí, sí. Y cómo ha sido, o sea, el mejor evento que recuerden como Porritos Panzones y el peor, alguna mala experiencia han tenido. A mí, a mí, en lo personal, creo que mi favorito fue en el Depa de Coyote. Ok. No tienes de bien. Hace rato andaban hablando de ese evento, creo que pasaron, no sé, fue como muy peculiado. ¿Por qué fue este evento? Sí, sí. Todo bonito. Para mí fue porque es más o menos lo onda de Casa de Rolete, o sea, todo desconectado. Gente que va a escucharte y a verte de Adeviz. Ok. Y, pues que aparte es rarísimo porque en ese tipo de lugares el público, en vez de ser así cualquier persona X que va así, luego son así musicazos que aquí Carlita es súper fan de Mulu. Ah, Mulu. Alguna vez le mandé un mensaje en Insta, no contestó. De modo, algún día vendrá. ¡Órale! No, ti paso. Algún día vendrá, tal vez. Sí, seguro. Seguro, seguro. Y ese día llegó, justamente estábamos terminando una canción, un bolelito que tenemos también. Y fue como que, ah, guachito. Bueno, no haces Timon Lara, ¿no? Saludos a... Saludos a Timon, saludos al Mulu. A toda la banda chilena. A él. Y, pues, o sea, que tu público sea el Mulu y que sea así banda bien pesadota, es raro. Es pesado, pero creo que justo cuando llegas al momento que dice Carlita hace rato de, pues, de no hacerte chiquito y, pues, igual, si estás chato, pues, ya, o sea, date, ¿no? Pero son cositas bien chidas que no te esperas de un espacio como ese. Eso es Super Mike, como Casa del Rolte, el Depa de Coyo, o también en Terraza, ¿no? O sea, de esos eventos. Terraza, sí. A mí, contestando a tu pregunta, a mí en lo particular me gustó mucho el evento de Terraza, de MX, porque ahí nos fue a ver tanto gente así, random, que voltea así, ¡oh! Ahí está tal personalidad. De hecho, compartimos show ese día con el hueso, Mauricio... Ok, ok. ¿Un hueso? Ok, ok. Master de masters. Sí, entonces, o sea, cosas random que no te esperas y nosotros ahí... Que ese día realmente, o sea, musicalmente nos fue muy mal. Pero, pero a mí me gustó que nos fue a ver gente que... Pues, para mí muy especial que eran, pues, amigos, conocidos y ver este nuevo proyecto. Y a la vez gente que no te esperas y que también nos conocieron de la nada. Entonces, ese fue mi favorito, no sé, Carlos. Carlos, ¿tu evento favorito con los perritos? No, todo día. Yo creo que igual fue en el Depa de Coyo, ¿verdad? Estábamos a media canción y ver al mulo fue como... O sea... Es fan. Es fan. Yo me acuerdo que Jorge me decía, yo buscaba tu cara de... De... ¿Qué estaba pasando? Porque, pues, sí fue como... O sea, como que me emocioné, pero tenía que seguir de este lado sin desconcentrarme y perder lo que estaba haciendo. Pero igual era como... Básicamente es un fan. Es un fan guirleado. Sí, te entiendo. Así cuando llegaron, fue cuando... Ah, bueno, es perrito, es perrito. Mantén la calma. Dios me dijo, tranquilo, Mauricio. Con... Con... No, no. No, fuera de broma, antes que hiciera una entrevista que ya esperábamos. Porque, pues, tanto teyes que ya nos contó de ustedes. Y lo que hemos visto que han subido... Pues, sabe que ha sido como... Son como muy codos con lo que hacen, güey. Porque suelen de a poquito en poquito, güey. Pero está chido porque dejan con ganas de más. Entonces, era lo que queríamos ver. Los llames que tiraron aquí son increíbles. Ya lo están grabando. Todavía no entran al estudio. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿están preparando algo en cuánto tiempo? Este año, próximo año. Pues, ya estamos grabando, de hecho, el material de la primera canción. Tenemos nosotros material como para un NEP completo. Unas cinco o seis canciones. ¿Ve? Ok. Alrededor. Y, este... Sí, de hecho, teníamos por ahí unos planes. Este evento que estamos haciendo para el 19 de noviembre. Ok. No sé si ya pasó. Ya pasó. Yo creo que ya pasó. Nos fue poca madre. Estuvo chingado. Gracias por haber ido. Ni pedo se lo perdieron. Gracias por invitarnos. ¿Qué tal lo pasaste, güey? Ah, toda madre, güey. Estuvo chingado. Verdísimo. Esa parte en la que tocamos... No, no, no. Eso no se menciona, güey. Ah, bueno. ¿Y cómo se puso, güey? No. Ah, perdón, güey. No, de... No, se lo traía así, güey. Si hubieran estado ahí, pero... Pero, pues, bueno, no sé. Ni modo. El hubiera no existido. De lo que se perdieron, güey. Sí. Están atentos a su vientre. Pero, bueno, el 19, entonces, esto... Eso está un poco dirigido hacia poder invertir y grabar nuestras canciones pronto. Ok. Y, pues, yo creo que ya de... Además de la primera canción que estamos grabando, todo eso se estaría ya preparando para principios de este año que viene. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Ya estamos a la... Sí, pues, ya está faltando. A empezar el 2023 bien cabrón, ¿no? Ok. Venga, vamos con todo. Que, aparte, está chido, güey, porque ustedes le están dando promo al EP, güey, antes de que salga el EP, güey. Con todos estos eventos que están dando, güey, que están de aquí para allá, güey, pues, la van a ir a conocer sus canciones. Y ya cuando salga el EP, güey, ya no va a ser como, güey, ¿qué vamos a escuchar? Sino ya saben qué van a esperar y ya van a empezar. Ya van a conocer sus canciones, ya se las van a saber. Sí, y también es para nosotros otra oportunidad de darle algo más que lo que han visto en vivo, ¿no? O sea, también ahí va a haber ciertos... Que nunca... Que no es lo mismo, ¿no? Versión de estudio, versión en vivo. Ah, claro. Y, por ejemplo, yo que soy un poquito... O sea, yo soy más fan de la música en vivo, pero, por ejemplo, todas tus cosas, que es la que, la primerita tal vez que saquemos, a mí me gusta mucho en vivo, pero ahora que la estamos grabando, de repente hay cositas que no voy a spoilear, pero está como, güey. La han metido como ahí cositas, ¿no? Sí, que pasan en el proceso y que a lo mejor no siempre van a pasar en vivo. Ok. Entonces, pues sí, son dos experiencias bien diferentes, que gané mucho, como tú dijiste. Claro. Y, pues, ya, ahí estamos ya contemplando todo eso. Y me imagino que cuando Jorge como Tello ya habían estado en estudio, ya habían grabado, pero, ¿cómo te ha ido el entrar a una cabina, el grabar, el decir, güey, estoy aquí, güey? Estoy viviendo el sueño, ¿no? Cuéntame lo de Navidad. Sí, cuéntame lo de Navidad. Este, no, o sea, primera vez formalmente en un estudio fue con todas tus cosas. Sí, en algún momento grabé algo, pero, pues, no fue un estudio, o sea, fue... Una cocina. Pero en un cuarto. Una sala. Fue en un cuarto. Y, pues, sí me ayudó para saber más o menos cómo está la onda y así. Sí, obviamente, pues, yo estaba más chiquita y me tardé como mil horas. Este, después se intentó como hacer un grupo de, pues, sí, como de covers y así. Yo no quise seguir. Ok. Por ciertas actitudes que a mí no me gustan. ¿Qué te parecieron? Y tiempo después volví a grabar otra canción para esta persona que ya llevaba como su estudio y más formal, pero seguía siendo un cuarto. Ninguneando como siempre a la banda. Así es, ¿eh? Así como de Navidad, un cuarto, un cuarto chucho. Te he ido bien. Sin pena. Me hizo grabar, este, un... Un villancico y al final salió un video con... ¿Qué villancico está cantando villancicos ahorita quizás? Ah, no, eso fue por random. Eso fue. Sí, 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 sí. Ya me encantamos el canto de la bandera, ¿no? Sí, algo que tienen que saber es que somos muy random. Nos encanta lo random. Ah, pero bueno. Y este, grabé el villancico, la canción y todo eso. El niño del tambor, ¿no? El niño del tambor, justamente. Y llegó 23, 24 de diciembre, íbamos hacia la cena de Navidad. Sale un video con otra chica y mi... No, ma... ¿Y tu voz? Se mamó. Nada, eso no se hace. Bueno, totalmente no se hace. No, independientemente de que yo estaba... 15 años, él tenía 20 y tantos. O sea, él sabía que... O pretendía que yo como niña más pequeña no le dijeran nada. O sea, no me iba a poner yo chiquita con una persona que en ese momento, pues... Para mí era más grande, ¿no? Claro. O sea, yo la veía como, pues, más grande. Sí, o sea, vi la oportunidad y dijo... Sí te impone, ¿no? La situación. Ajá, o sea... Sí, sí entiendo. O... Qué poco va a dar. Pero ya no estás tocando. ¿Qué nada? Sí, totalmente. Fue un nada ese perro. Pero ya no estás tocando covers, estás tocando canciones originales. Y quisiera saber, o la pregunta va para allá. O sea, ¿cómo es el proceso de composición? Porque, digo, los tres son compositores, los tres escriben. ¿Cómo lo hacen para hacer una canción, güey? A veces alguien hace algo, o todos juntos en todas las canciones. ¿Cómo es el proceso? Actualmente en Perritos Canzones no. GPI, que ustedes ya escucharon hace rato. Ah, esa va a estar muy chida. Esta está muy chida. Próximamente, espérate. Es la primera canción como que estamos haciendo juntos. Perritos Canzones, que de hecho, como escucharon, todavía no está como que al 100. Ok, ok. Pero realmente, como Perritos Canzones no hemos tenido la oportunidad de componer. A Carlita y yo ayer estábamos hablando de hacer una canción, que tal vez al rato la vayamos a aterrizar en la Taze House. Ok, ok. Pero, ¿quién sabe? Pero sí, como Perritos Canzones no hemos compuesto juntos. O sea, han sido canciones como que cada uno trae y la nada más la... Las en panzonadas. Que también en ese ensamble han salido cositas muy propias, ¿no? Ah, claro. De hecho, se han casi que reversionado, ¿no? Ajá. Sí. Por ejemplo, también tocamos Solsticio, que es una de mis canciones que ustedes escucharon. Y la tocamos en vivo con panzonas, que suena bastante diferente. Ok, 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 ok. Ah, ¿suena más alegre? ¿Dónde es? ¿Más alegre? Solsticio, no es... es tristona, güey. Sí, es oscura, es oscura. Entonces... Acá tiene un poquito más de vida, ¿no? Ok, ok. Se tiene vida, pero no es si alegre. O sea... Ok, ok, ok. Tendré que escucharla. ¿Ustedes, ya? El 19, si vamos, va... El 19 la escucharon, ¿qué opinan? Sí. Sí, ahí yo la... ¿Cómo vieron? Totalmente, totalmente. De hecho, nos salió chido ese día. Estuvo bueno, estuvo bueno. No se me vino la armonía. Ah, no. De hecho, todo salió muy bien. O sea, un guapo. Sí, de hecho, yo no me imaginé que fuera tan bueno. Solsticio, ¿no? Solsticio, no, no, no. Salvo por el güey que vomitó desde tu barretón. Fue como que... Ah, sí, se estuvo. De N.I.O.T. no vas a estar hablando, por favor. No, pero todo es chido. Nadie se dio cuenta. Nadie marcó. Todo bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Este, ya casi para cerrar esta entrevista, la pregunta obligada de abismo, tú ya la conoces, es ¿qué le recomendarían a las nuevas generaciones que quieren acercarse adentrarse a la música y no saben por dónde, qué hubieras hecho tú diferente, qué te dirías a ti, Carla, del pasado, o sea, qué consejos le pueden darse. Bueno, empezamos con eso. No, no. No, no. Carly, yo estoy diciendo carlita del pasado. Está el correcto. Es que yo me estoy confundiendo porque ya pasó el 19, pero todavía no es 19, entonces, ¿cuál es el pasado? Bueno, a lo mejor que viven de 15 años, ¿qué le dirías? Ah, ya. Iba por ahí, ¿no? Le diría, no escuches tanto banda. ¿Por qué? ¿Aún te estoy andando a separar? No, pues, algo que puede sonar bien, bien, pues, bien normal, bien X, bien... Trillado. Trillado, gracias, pero la verdad es que a la mayoría de la gente realmente, aunque sea bien feo, le vale madre lo que hagas, ¿no? Si lo haces bien o mal, siempre te van a criticar y, pues, aparte ya puede sonar bien filosófico, pero, pues, solo vivimos una vez y si hay cielo, no hay cielo, si no hay nada, haya lo que haya, acá estamos una vez y, pues, mejor darle a lo que te gusta y casi siempre, o si no es que siempre, más bien me atrevería a decir que siempre, necesariamente te va a ir bien. Ok. Si no, a lo mejor te vuelves famoso o así, por lo menos estás haciendo lo que te gusta y si lo haces bien, lo vas a demostrar y la gente va a darse cuenta, me pusiste un ejemplo que una vez estabas imitando a Tellez y que lo estabas disfrutando tanto que te le dieron bien. O sea, yo soy una botana aquí. Sí. Es la botana. No, o sea, de verdad, iba con mi novio a tocar, estábamos tocando y escuchamos mucho río Nela. Ok. Entonces, estábamos tocando en un cafecito y teníamos como, o tenemos el chiste de que cuando toca, no sé si se da cuenta, no se da cuenta, pero es muy de Tellez, que como que se inclina hacia atrás y dobla las piernas. Entonces, pues, yo estaba cantando. Y empezó a hacer eso, yo me empecé a reír, pero no dejé de cantar, o sea, solo se vio que estaba yo como, pues, riéndome, y un señor, pues, nos dijo así de que, de verdad, nos dieron como 200 pesos en esa mesa porque nos estábamos divirtiendo, o sea, no lo estábamos haciendo como, tengo que venir a sacar dinero, nada, o sea, simplemente era algo muy del momento que nos estábamos divirtiendo, que era muy genuino y fue como, pues, si lo siguen disfrutando van a llegar, pues, a hacer cosas padres. Y aplica en todo, ya para acabar la pregunta, o sea, si te gusta barrer, cocinar, cantar, si te da para vivir y eres feliz haciéndolo, pues, ¿qué más quieres, no? Claro. Entonces, eso es lo que yo le diría al Jorge Emo de pasado. Ok, ok. Te arrepiento que le diría a la cartita de hace tres días. La hace cinco meses, por favor. A la Carlita del pasado, yo creo que... No grabé sus llancicos. Te dicen, graba en él. No, güey, no lo grabes. Este, que no me diera... Ya dejó Tegis en pos, o sea. Basta, basta. Me volvían, bro, me volvían. No te preocupes, amigo. Sé lo que sé. Este, yo creo que le diría que... No... Pues ya lo había dicho, que no me achique para caber. Yo, sea con o sin, soy grande y puedo hacer cosas que... O sea, lo que yo me proponga lo puedo lograr. No tengo por qué dejarme opacar o hacer chiquita por personas que a lo mejor están frustradas por algo que no pudieron hacer en su vida. O sea, porque muchas veces la gente que trata de echarte hacia abajo es gente que no ha podido... Que la echan hacia abajo. Ajá, que la echan hacia abajo. O sea, que no han podido hacer lo que les gusta o cualquier cosa. No hay que tomarse tan personal los comentarios malos porque no siempre tienen la razón. Siempre son comentarios que vienen de personas que están amargadas por lo regular. O personas que quisieran hacer lo que tú estés haciendo porque estás contento haciendo lo que quieres hacer. Claro. Uy, pues perdón. No lo vuelvo a hacer. Ok, ok. ¿Tienes quieres agregar algo o algo diferente a lo que dijiste la vez pasada? Sí, pues no sé si sean muy diferentes, espero que sí. Sí, pero creo que para poder creer... De entrada es importante hacer un proyecto, hacer una banda, una música, una canción en la que tú crees, ¿no? Y para creer en ello tienes que ser honesto contigo mismo, ¿no? Tienes que ser honesto, a ver, sí quiero estar aquí, sí quiero esto, me gusta hacerlo, este es mi estilo de música. Bueno, ser honesto contigo mismo y estar dispuesto. Estar dispuesto implica eso que platicamos, ¿no? Que decías tú también, o sea, muchas veces se dice qué bonito es tocar, qué bonito es venir y grabar y lo que sea. El lado padre de la música. Ajá, ¿no? Se ve bien bonito, pero nadie te dice que, güey, pues a veces no dormiste, ¿no? A veces ya estás cansadísimo y ni modo, apenas vamos a tocar. Este, cómo manejo toda la organización de un evento, pero a fin de cuentas ese evento me va a llevar a poder presentar estas canciones o conocer más artistas. Entonces, hay que estar dispuesto, hay que estar disponible y creo que eso... Con todo eso, lo que dijiste y aparte perdí dinero, ¿no? O sea, me desvié. Ajá, y además no siempre es de ganas, ¿no? No siempre es de ganas, totalmente. Sí, pero si estás dispuesto, pues son riesgos que hay que tomar y que les aprendes mucho también. Claro. Y más de alguien como tú que, pues, produce, diseña, sobre ese evento, güey, puta, la chamba es interminable, güey, ¿no? Aplica en todo. Aquí sí te valoramos, amigo. Gracias, aquí en Abismo, mi programa que sí me entiende. Claro, totalmente. Muchas gracias, aquí en Abismo, mi casa. Ok, ok. ¿A ellos compartieron sus redes sociales? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Ya tienen redes de Perritos Panzones? ¿Cómo tal? En Instagram nos encuentran como perritos.panzones.music. Ok. ¿Y a estos jóvenes? Yo como Jorge Vimen en todas partes. Ah, sí, ¿no? Jorge Vimen en todas partes. ¿Quién se va a quedar? Jorge Vimen en todas partes. Yo estoy como monzón, panzón. Ok. Y bueno, entonces es porque es... A mí me encuentran como es.telles.telles es doble L, Z. Perfecto, perfecto. Pues, por mi parte, agradecerles la paciencia. Igual te van a ser unos inconvenientes antes de empezar a grabar, por los llamados que tiraron. Unos pedillos. Unos pedillos. Para que entendamos nosotros. En el lenguaje de panza, en el idioma. Exacto. Pues, la misma es su casa. La casa está abierta, neta, de corazón. Ya sea para esto, para futuros eventos. Si nos pueden ayudar a compartir flyers. Ahí, mira que igual anda luego a pendiente y reposteando sus flyers. Cuando salga el EP, por favor, mándenlo para difundirlo. La misma, pues, aquí vamos a estar. Esperamos que sigamos trabajando para futuros proyectos. Y ahí vemos que veo con Ray Bonel, ¿va que va? Órale. Spoiler. Spoiler, spoiler, spoileando. Pues, ¿va que va? Esta fue la entrevista con los hermanitos de Parritos Panzón. Espero que les haya gustado. Y saludos para el Buena Osa, que está aquí con sus compañeros de los Nasty Pigs. Ahí vamos a andar trabajando algo con este canal también. Y, pues, no se pierdan la siguiente entrevista el próximo viernes. No se olviden de suscribirse, comentar, darle like y todas esas cosas estrelladas de YouTube. Vamos el próximo viernes.